hola aquí va y repita en un nuevo vídeo jugando a los juegos del hambre solo bueno a ver que sale el primer episodio fue un fail total man que más que quena y ahora vamos a manquear y otra vez seguro y además en este mapa de la nieve que hago es vaya a unas cuantas veces pero es un mapa muy troll vamos 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 abajo arriba abajo arriba de 7 abajo arriba abajo arriba vamos vamos corran uf 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 que cojo una manzana que vamos a servir solamente para para comer junto al sol vamos que rápida madre mía seguro que ahora cojo y me caigo en una trampa o algo uy uy huyan de aquí vamos 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 bueno aquí un cofre no parecía que era un cofre of uf una tarta la papa han dejado ahí para mí tenemos que intentar salir de de hecho porque esto en serio he jugado muchas veces y no he sobrevivido aquí vamos ni ni una milécima o un cofre wow es el mega cofre para hacerte una pala de 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 oro vale si aparece que se me resiste la nieve vale vamos 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 a ver si yo no digo que no sé para dónde estoy yendo no vamos vamos a ir por aquí estoy yendo aleatoriamente porque no sé para dónde voy ahora salgo para aquí a ver a ver ahí tenemos cofre wow una espada de madera bueno bueno algo es algo a ver a ver vamos por aquí y ahora es cuando me caigo algo vale bueno bueno cofre doble vamos a pillar todo vale ya tenemos todo vamos a equiparnos un poquito las botas vale estamos yo creo que estamos bien cojo por aquí el pan y por aquí quito los palos y pongo esto vale a ver vamos a salir de aquí ya necesito respirar vamos a salir de aquí bueno no eh un tío un tío está haciendo shifting vas a morir vas no no vale ha muerto ha muerto ha muerto pero vamos yo estoy ahora mismo aquí que que come 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 como nunca has cogido madre mía nunca sabré que una sandía me salvó una sandía me salvó madre mía apagando con una patata de fuego muy épico vamos a visualizar un poco el terreno uuuh un horno no me he dado cuenta de que había comida vale eh no la jugamos o que no la jugamos no la jugamos no la jugamos no no la jugamos porque voy a caer soy demasiado malo para hacer todo eso eh este vídeo va a durar más que vamos que la guerra bueno uuuh uuuh diamante diamante ese cofre no lo bajo yo vamos vamos a salir de aquí oh si se puede coger y que hay nada bueno vamos a salir de aquí porque esto yo no lo veo que tenga mucho futuro uuuh 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 vale salimos de aquí vamos a salir es que esto es como un laberinto yo yo quiero llegar pfff no consigo llegar a la superficie ay mía la nieve nos invade a ver si por aquí no sé tío no sé voy a ir al centro y de ahí uuuh que nada más que violaba eh vale vámonos de aquí no le voy a dar no le voy a dar vale vámonos 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 al final todo el capítulo me tiro aquí adentro en busca de la nieve perdida voy a titularlo por aquí quiero oh eh no he visto nada no he visto nada vale vamos 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 en serio eh como se sale de aquí creo que lo voy a preguntar en google madre mía en el centro madre mía aquí va a ser el final del episodio por favor entra en otra casa uf 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 vale ahí hay un tío también madre mía madre mía no eso ya está pillado seguro ese cofre está pillado como no va a estar pillado he escuchado un ruido como se sale oh 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 vale creo que aquí se va a acabar porque vamos dos tíos ahí vale me la juego 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 uf 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 vámonos 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 de aquí vámonos 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 el hielo el hielo el hielo en la cable la clave el hielo en la clave vamos vale 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 uf uf que no veo el hielo vale ahí hay dos tíos vale me caigo en el agua perfecto uf eso es el centro ¿no? Parece que es el centro Madre mía Madre mía Vale, vale Había tenido un permita con el micro, ya estoy Bueno Vale, vamos, cuidado que vamos a ir al centro Uf, uf, no me las quiero jugar No me las quiero jugar, vale, me las juego, me las juego Porque están en persecución, parece que se están dando Uf, uf Huyan, huyan, como nunca han huido No, no, tío, no Bueno Me gusta favoritos Y ya grabé el tercer vídeo Porque este ha sido muy fake, de nuevo manqueando En los juegos del hambre Adiós Hola, os preguntaré ahí, Rafa, ¿por qué sales ahora en el vídeo? Bueno, eh, venía a decir, bueno, antes de nada Antes de nada, os ha gustado la partidita, vale Manqueado, pero bueno Eh, más ha sido mejor que la otra Eh, bueno Eh, lo que viene a decir es que he tenido problemas con el Outlast, vale No me lo he podido instalar Pero No os preocupéis Que tengo otro juego de miedo Que os aseguro que era tela de cague Y lo voy a grabar hoy ¿Vale? Por la noche En 2.0 Y os lo subiré mañana Vamos Os aseguro que lo voy a grabar Y lo subiré mañana Solamente que he tenido problemas con el Outlast Para ver si lo consigo solucionar Y os lo puedo subir otro día Pero de mientras Tenemos juego de miedo Estoy descargando más juegos Pues si hago más de eso Y bueno Eh, espero que os haya gustado el vídeo Me gusta, favoritos Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!